A veces los superhéroes no llevan capa ni espada, sino una nariz de payaso. Si vamos a hablar del doctor Antonio Cepillo, no había mejor manera de ilustrar este cuento. Quiero darle voz a muchas de estas historias, porque detrás de ellas hay muchos valores y hay muchas vidas que son imprescindibles que conozcamos, y más en un momento en el que vivimos ahora con superhéroes youtubers. Presentación en Albacete de historias de superhéroes, el caso del doctor Cepillo, un libro que convierte en personaje de cuento a un pediatra que ha cambiado en Albacete la forma de atender a los niños enfermos de cáncer. El hombre de las tres P's, el pediatra payaso persona. Entonces todo eso, cuando lo juntaba, que siempre lo juntaba, pues hacía que tanto los niños afectados de cáncer como las familias tuvieran en Antonio no solo ese pediatra, sino ese pediatra que era un niño y ese niño que era un pediatra. Todo eso se quedó pequeño cuando lo conocí, porque efectivamente todo eso, lo que había leído, lo que había visto, lo que me habían contado, lo viví en primera persona una vez que apareció allí y nos dio una clase magistral de vida. Una visión de la vida, de afrontar la enfermedad que se resume hoy en esta nariz. Yo llevo la mía, que me la he traído también, porque creo que es importante que esta nariz, que él se puso, que todos, desde cualquier ámbito de la vida que nos corresponda, sigamos manteniendo el legado de Antonio. El caso del doctor Cepillo es el primero de otros muchos superhéroes anónimos que este autor quiere ilustrar y hacer llegar a los demás. Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.